Una encomienda tan importante como lo es organizar las elecciones en nuestro país requiere sin duda a los mejores perfiles. Es por eso que hacemos un llamado a los diputados y a la JUCOPO para garantizar un proceso ejemplar en la designación de los nuevos cuatro consejeros. Desde la ciudadanía y la sociedad civil les proponemos atender los siguientes 10 puntos. Uno, aislar del proceso de selección de los nuevos consejeros de cualquier otro cálculo político. Dos, garantizar a los principios de máxima publicidad, transparencia, autonomía, equidad y parlamento en la integración del Comité Técnico de Evaluación encargado de revisar los perfiles de los candidatos a consejeros. Tres, atender el principio de paridad de género durante todo el proceso. Cuatro, abrir las reuniones de trabajo de la JUCOPO a la ciudadanía haciendo el uso de redes sociales y garantizando el compromiso de parlamento abierto. Cinco, privilegiar el consenso en la toma de decisiones. Seis, brindar al Comité Técnico el espacio y el tiempo suficiente para hacer un análisis cuidadoso y detallado de los candidatos a consejeros. Siete, establecer metas y criterios que permitan una evaluación equitativa, integral y profunda de los aspirantes al Consejo. Ocho, asegurar que los integrantes al Comité Técnico propuestos por la JUCOPO, el INAI y la CNDH sean ciudadanos con conocimiento probado en materias vinculadas a la función electoral. Nueve, promover que los integrantes del Comité Técnico presenten y publiquen una declaración de intereses que dé fe a su imparcialidad. Número diez, salvaguardar la integridad del proceso, la identificación de información falsa u omisión intencionada de información relevante deberá atenderse como causal inmediata para la eliminación del aspirante. La defensa del Instituto Nacional Electoral es una causa en la que debemos sumarnos todos porque defender al INE es defender a la democracia de México. Estaremos atentos a la convocatoria y al desarrollo de todo este proceso.